Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Agradezco como siempre a los representantes de los medios de comunicación y a la sociedad que sigue esta conferencia a través de la plataforma digital de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Una disculpa, estábamos teniendo algunas fallas técnicas que ya se resolvieron. Esta tarde vamos a informar sobre una sentencia condenatoria obtenida en contra de uno de los participantes, uno de los participantes del multi homicidio registrado en el municipio de Temisco, en donde perdiera la vida el ex funcionario federal Alfonso Isaac N, así como cuatro miembros de su familia, hechos por los que a través de la Fiscalía de Feminicidios se obtuvieron en contra de esta persona ciento veinticinco años de prisión en su contra, en una sentencia. Como fue ampliamente difundido a la tarde del veintiuno de mayo de dos mil veinte, un grupo de masculinos ingresaron a un domicilio del fraccionamiento Las Brisas de Cuernavaca, ubicado en el municipio de Temisco, en donde privaron de la vida a quienes se identificaron como Alfonso Isaac N, Ricardo N, Edgar N, Miriam, y Patricia N. Al activarse el protocolo de investigación con perspectiva de género, se realizaron las pruebas periciales correspondientes, procesando el lugar de los hechos, así como indicios en un vehículo compacto, que fue localizado abandonado sobre la carretera federal México-Acapulco, en el mismo municipio. De las acciones periciales y del resultado de las mismas, se logró establecer una presunta relación sentimental entre la esposa del exfuncionado federal, identificada como Betsabe N, de treinta y nueve años de edad, y Carlos José N, quien se había desempeñado como escolta personal de Alfonso Isaac N, durante el ejercicio de sus funciones. Se identificaron además a Jesús Manuel N, y Aldo Francisco N, quienes son elementos activos de la Secretaría de Marina, así como a un masculino apodado el viejón, como los partícipes de los hechos, obteniéndose en contra de estas cinco personas las respectivas órdenes de aprehensión. La Fiscalía de Feminicidios estableció que Betsabe N, presuntamente proporcionó información a Carlos José N, sobre la estancia de la familia en el domicilio ubicado en el municipio de Temisco, y dicho sujeto en compañía de cuatro personas más, ingresaron al fraccionamiento utilizando el código de acceso de seguridad proporcionado previamente por la propia esposa del exfuncionario, que además abrió el portón del domicilio para permitir el acceso a los cuatro masculinos. Los agresores accionaron armas de fuego en contra del exfuncionario federal, Alfonso Isaac, y posteriormente en contra de las demás víctimas a quienes privaron de la vida. En el mes de julio del mismo año dos mil veinte, agentes de investigación criminal de esta fiscalía lograron la detención de Jesús Manuel N, de treinta años de edad, en el municipio de Cuernavaca, cuando se trasladaba al estado de Guerrero, del estado de Guerrero, hacia la, hacia la Ciudad de México. En tanto, posteriormente, se realizaron trabajos de campo y gabinete para lograr la localización de Betsabe N, de treinta y nueve años de edad, misma que fue detenida en la Ciudad de México, durante el cumplimiento de una orden de cateo en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Durante las audiencias respectivas, la Fiscalía de Feminicidios logró la vinculación a proceso en contra de Betsabe N y de Jesús Manuel, como coautores en el delito de homicidio calificado, perdón, de feminicidio y homicidio, quienes la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar. Al concluirse la etapa procesal en contra de Jesús Manuel, se obtuvo sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado en contra de las cinco personas, imponiéndosele la pena de un total de ciento veinticinco años de prisión y al pago de más de seis punto siete millones de pesos. Por cuanto a Betsabe N, se realizó la audiencia intermedia y se encuentra pendiente la apertura, la apertura del juicio en su contra. Es así como llegamos al final de esta comparecencia, agradeciendo la atención a a este comunicado, que tengan todos ustedes muy buena tarde.